Pero antes de exponer mis números para hoy, una vez más voy a dar gracias al Creador del Universo, al Dios, al Todopoderoso, sobre el cual nadie tiene mando y al que todos debemos la obediencia. Hoy las gracias a Papá Dios por un día más de vida, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso y los más grandes poderes sobrenaturales iluminen y bendigan tu vida, hoy, mañana y siempre, de una manera muy abundante y que protejan nuestras vidas contra todo mal. En el nombre de Jesucristo, Amén. Y amigos míos, así iniciamos este video para este sábado 18 de julio, dando por gracias lo que por gracias se recibe un día más de vida. Y ahora sí, presten mucha atención y busquen en qué anotar. Y el que no tienen qué anotar, por aquí quedarán anotados mis números para hoy, sábado 18 de julio, según lo mencione uno por uno, para aquel que tiene problemas de audición y no puede escuchar lo que hablo, digo en el video, aquí quedarán anotados mis números para hoy. Pero antes, antes, quiero preguntarte, quiero preguntarte, ¿Quién te dio el 20? ¿Quién te dio el 20? ¿Quién te dio el 40? ¿Quién te dio el 04? ¿Quién te dio el 71? ¿Quién te dio el 96? ¿Quién te lo dio? Muchos solamente comentan Alexander Cardini, el hombre que da los números. Seguimos demostrando con hechos, con hechos, ¿Quién es el máximo exponente? ¿Quién es el que tiene el secreto, la fórmula y el conocimiento? Así que a darle me gusta, a darle me gusta a este video, a darle me gusta, suscribirse a mi canal de YouTube, activar las campanitas de notificaciones. Amigos míos, compartan este video con amigos, con familiares. Ponlo en tu Facebook, ponlo en tu WhatsApp, compártalo. Y ya pueden dejar aquí en mi canal sus comentarios. Comenten, quiero ver esos comentarios lindos de todas partes del mundo. Quiero ver esas gracias, esos testimonios de fe, de agradecimiento, porque lo que estamos haciendo no lo hace nadie. Ganamos con el 20. Tal como le dije, me están viendo, me queman el 30, me queman el 03, pues entonces le aplicamos el secreto 20-02. Y tal como le dije, pues así mismo, una vez más, comprobado. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Si vamos bien, ¿por qué hay que cambiar la cosa? Bueno, 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 yo respeto. Y vamos ya a anotar estos números que están quedando organizados de la siguiente manera. Esto sí está bueno. Ya probaste de esto y sabes que esto está rico. Vamos a ver, a ver cómo han quedado estos números. Han quedado organizados de la siguiente manera. 0770, 0770, 0770. Así están quedando organizados mis números para hoy, amigos míos. Números, como dice acá, con suerte. Estos números con suerte, los números más fuertes del sistema. Aquí están y ya comienzan estos números a poner a sudar el sistema. Ay, 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 como le dije, no hay dinero para el salón porque el dinero está en los bolsillos de mi gente. Entonces, ganamos con el 20 en la nacional, ganamos con el 0-4 también en la New York, con el 71. La combinación con todo, tenemos varios días. Eso no es novedad. Aquí, el que está estancado es porque quiere. El que está que en vez de ir para delante va para atrás es porque quiere. El que tiene el agua al cuello es porque quiere. Ya le he dicho, de las grandes ligas, donde estamos sacando la bola del estadio con un ron a base llena. Una lotería, dos loterías, dos o tres números únicamente. Así como el 20, así como el 20, así, así mismo, así mismo como el 20, así mismo para una sola. Para una sola, así mismo, así mismo. Entonces, hagan su diligencia temprano, no dejen para la tarde lo que pueden hacer temprano porque quizás sea demasiado tarde. Y háganlo rápido, antes de que me quede en mi casa otra vez. Por 15, 30 o 45 días me queda aquí en mi casa otra vez. Háganlo temprano. Amigos míos, me siento bien. Gracias de corazón a todos. Y recuerden que muy pronto ya estaremos activando la membresía de mi canal aquí en YouTube para que se puedan unir aquí a mi canal de YouTube por la membresía. Miren, estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Ojo, ojo, mucha atención, mucha, pero mucha atención. Esto está quedando así de esta manera. 34, 4, 3. Me pica la mano. Ay, 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 me pica la mano. La maleta y lo bulto llena lo temprano. Ay, pero ¿dónde está el maestrico que no lo veo? ¿Dónde está el maestrico que no lo veo? Pero ya somos 406,000 suscriptores aquí en mi canal de YouTube y no lo veo el maestrico. Amigos míos, vamos muy bien y seguimos creciendo y seguimos avanzando a paso firme porque le he demostrado que si se puede, si se puede conquistar el éxito y si podemos conquistar nuestro más anhelado deseo. Solamente necesitamos decisión, necesitamos fe, necesitamos astucia, necesitamos perseverancia. No importa cuántas veces te caigas en el camino a tus conquistas al éxito, vuelve y levántate porque dijo Winston Churchill que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así que ánimo, ánimo, sí se puede. No importa, a veces podemos mirar el éxito como un poquito lejos, pero a paso firme, sin claudicar, estaremos más cerca de nuestra conquista. Ya los hechos hablaron, ¿quién es el que tiene el secreto? El conocimiento. El que está estancado es porque quiere y el que está atrás del último es porque quiere. Dime, háblame del 20, coméntenme aquí en los comentarios, coméntenme del número 20 en la nacional. Coméntenme, cuando digo nacional es porque por todas partes, por todas partes. Sí, 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 tempranito, tempranito. Es mayor para allá. Coméntenme aquí en los comentarios del 20, coméntenme del 04, coméntenme del 71, coméntenme del 03, coméntenme del 96, coméntenme de todos los números que hemos dejado acá en este año, en el 2019, en el 2018. Coméntenme, comenten, porque muchos quieren avanzar, muchos quieren salir adelante, pero no están prestando atención. Y cada día que pasa, ya les dije que es una oportunidad que se nos escapa de las manos. Y continuamos exponiendo estos números que están, como yo les digo, de cariño, recién sacados del horno. Traten siempre de mirar el video temprano porque estos números comienzan a agarrar altas temperaturas temprano. Vamos a esto. Y estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Mira, 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 qué bonita, qué bonita se ve esa pizarra. Ay, 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 7, 4, 4, 7, 7, 4, 4, 7. Recuerda, este es mi único WhatsApp. Cuando hagas tus comentarios, ahí está la instrucción para que puedas llegar a la Grande Liga, donde seguimos sacando la bola del estadio con Hong Kong a base llena. Ay, ¿dónde está la grasa? ¿Dónde está el filete? El que está comiendo arroz vacío es porque quiere. Porque en la Grande Liga están comiendo filete, están comiendo filete. Así que a darle me gusta, amigos míos, a darle me gusta al video, a darle me gusta, suscribirse aquí a mi canal de YouTube, activen las campanitas de notificaciones, compartan este video y déjame aquí en mi video tus comentarios. Vamos muy bien, ya a partir de la semana que entra, voy a estar incluyendo en mi video una nueva sección que es para leer los comentarios de todos ustedes. Los comentarios más lindos, los comentarios más bonitos recibirán corazoncito y también lo estaré leyendo y lo estaré poniendo aquí en pantalla para que se destaquen sus comentarios. Así que hacer comentarios lindos, comentarios respetuosos, no aceptamos comentarios ofensivos y seguir los lineamientos siempre de la comunidad. Vamos bien, estos números están quedando de esta manera. Mira, 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 háblame con eso. Esto está quedando de esta manera. Ay, che, 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 che. Ay, ay, Dios mío. Esto sí es grande. Esto sí es grande. Esto sí es grande. Esto sí es grande. Ay, estoy sudando. Me pica la mano. Me pica la mano. No, amigos míos, ya activamos aquí en mi canal de YouTube los super chat. Ya están activados los super chat para cuando haga transmisiones en vivo puedan hacer, ayudar a este, su canal de YouTube. Mi canal, tu canal. Ay, ay, ay. 8-8-8-1. 8-8-8-1. Le ponemos un poco del secreto de Orinoco, que tú no lo ves ni yo tampoco. Vamos muy bien. Y ya para no ponerle más largo este video, estos números quedan organizados de la siguiente manera. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se imagina? ¿Quién se imagina el número que voy a poner a continuación? Si te imaginas el número que voy a poner a continuación, ponlo aquí en los comentarios. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? No, no se lo imaginan porque estos números son analizados de una manera muy minuciosa por diferentes técnicas, diferentes fórmulas de la numerología para obtener los números con mayor probabilidad para ganar en la lotería o en la lotería. No importa el país donde te encuentren. No me pregunten que cuál, porque yo no trabajo ahí, yo no sé de eso. Estos son mis cálculos matemáticos, estos son cálculos matemáticos, probabilidad, cálculos matemáticos y números con suerte. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Quién lo adivinó? 24, 4, 2. Recuerda que este es mi único WhatsApp. No tengo más. Este es mi único WhatsApp. No tengo más. Siga las instrucciones, las que puedan llegar a la meta. A la meta. A la meta. A donde una sola lotería, cuando mucho dos loterías. Dos o tres números únicamente. Así como el 20. ¿Te gustó el 20? ¿Te gustó el 20, verdad? ¿Te gustó el 04? ¿Te gustó el 71? ¿Te gustó el 04-71? La New York. La New York, tempranito. ¿Te gustó el 20? ¿Te gustó el 03? ¿Te gustó el 96? ¿Te gustó el 58-58 en Florida? ¿Te gustó? Entonces, así mismo en la grande liga, pero en una sola, cuando mucho dos, derechito, derechito de esa forma. Así que, vamos a esto. No dejemos para la tarde lo que podemos hacer ya y hagan sus diligencias temprano. Amigos míos, esto ha sido todo por el momento. Le mando a todos un fuerte y cordial y afectuoso saludos. Recuerden hacer super, recuerden hacer palé, super y tripleta. Los quiero mucho a todos. Muchas bendiciones para todos mis seguidores de toda parte del mundo. Y a todos los que están aquí día a día apoyando mi canal con su like, con su me gusta, con sus comentarios y compartiendo este video. Que papá Dios me los bendiga a todos. Pórtense bien. Tengan bonito fin de semana. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!